Cuando tome el olor de la lumbina entre las manos Cuando cierres la cortina Cuando dejes que se apaguen poco a poco las estrellas Entre esferas o palinas Me voy a tirar del viento de su boca separada Me voy a tirar del viento sin permiso y por la sala No apagues la luz de pronto Aunque imagines que duermo Aunque imagines que sueño No es que vaya a pasar algo Es solo Que tengo miedo Y si ves que me consumo con tu nombre en este cuarto De rincones claros oscuros Y nos vamos para siempre entre las cosas que dejamos Para el próximo septiembre No apagues la luz de pronto Aunque imagines que duermo Aunque imagines que sueño No es que vaya a pasar algo Solo Solo Que tengo miedo Solo que tengo miedo No es que vaya a pasar algo Solo Gracias por ver el video